En un centro asistencial de la capital Vallecaucana perdió la vida un hombre quien había sido lesionado con un objeto contundente en la madrugada de este lunes en el barrio Progresar de Tuluá. Se trata de Gerson Galvez Hermida de 40 años, natural de Tuluá y quien se desempeñaba como coordinador de un centro de vida de la gobernación del Valle del Cauca. En la madrugada del día de ayer se presenta un caso donde una persona de 40 años de edad presenta lesiones en su cabeza. Esta persona fue ubicada por el cuadrante 6 en cercanías del barrio Progresar, llevado a un centro asistencial y posteriormente remitió a la ciudad de Cali. A causa de las lesiones esta persona fallece, está por determinar como tal el arma utilizada para la comisión de este hecho. Y se señala que esa persona es una persona de 40 años de edad, trabaja con estos centros de vida de la tercera edad, es la información que tenemos. Al parecer la víctima se encontraba con otras dos personas en el lugar de los hechos. Igualmente sabemos que esta persona al parecer ingresó con dos personas más a este sector, posteriormente salieron estas dos personas y a él lo dejan herido en ese lugar hasta que es encontrado por las unidades policiales. Esperaremos avanzar en esta investigación, se está trabajando con unidades de la SIJIN, obviamente con la fiscalía y también esperando información que más que pueda llegar frente a este caso. Las autoridades tratan de esclarecer si este homicidio se presentó a causa de un hurto. Vamos a esperar que Adán se disculpe la investigación. La motocicleta que él se movilizaba estaba en el lugar de los hechos. Sí es importante mencionar que se encontraba violentado como tal el cajón de la moto. Según lo que podemos observar son personas conocidas con las cuales él ingresó, estamos tratando de determinar su identidad y poder orientar este caso. Con este hecho aumenta a cuatro las muertes violentas registradas en la Villa de Céspedes durante el 2019.